bueno vamos a eliminar el sensor de del cambio de aceite cuando ustedes saben que su carro anda bien o que le acaban de cambiar el aceite este y lo sigue marcando el carro ahorita se les enseño cómo vamos a ingresar la llave bueno ingresamos la llave una vez ingresada la llave le vamos a dar todo para adelante vamos a prender el switch sin prender el carro así que prenda y ahí está bueno en este caso marca cambio de aceite y llantas vamos a quitarlo esos dos sensores este de una manera súper fácil vamos a irnos a nuestro volante aquí aquí tenemos dice información y cero vamos a presionar donde dice información ahí allá este bueno ahorita como ven ahí dice cambio de cambio pronto el aceite de motor bueno vamos a buscarle vamos a oprimir este botón así pausado una dos hasta que allá nos encuentre la lo que andamos buscando vamos a ir oprimiendo de uno por uno o si vamos a así como le digo uno y vamos a ir viendo qué es lo que nos va indicando allá en la pantallita en este caso a ver vamos a ir oprimiendo vamos a ir oprimiendo de una vez por una vez hasta que encontremos este el el video del aceite ahí está una vez que este lleguemos a donde queremos bueno en este caso video del aceite que quiero cambiar yo el sensor aquí está mira ya se quitó porque lo dejé de buscar bueno ahí está el video del aceite le vamos a poner donde dice una vez que encontremos con el cero vamos a oprimir reset y lo vamos a dejar oprimido ahí ya se quitó vamos a poner ahí está vamos a oprimir el reset y lo vamos a dejar oprimido ahí está puesta a 100% entonces ya con eso ya este ya automáticamente se va a quitar apagamos el carro o más bien el switch luego lo prendemos y ya se quitó me queda el del neumático de presión baja con eso vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer lo mismo que hicimos con él con el del aceite y de esa manera se eliminan todos los sensores incluso que usted sepa que los acaba de cambiar y que andan bien con eso se va a eliminar así es que espero que les sirva y nos vemos en la próxima